Bueno queridos amigos, mi nombre es Julián Flores, cantante del Combo de las Estrellas y en este marco de Feria de Flores queremos saludar a los amigos de Radio Escom Online están celebrando 17 años, estamos felices, vamos a compartir con todos ustedes un mensaje y un saludo de tu Combo de las Estrellas para que lo disfrutes en esta Feria de las Flores